Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana 126 consecutivas. ¡Wow! ¿Cómo va pasando el tiempo? Quiero saludar a la gente que ya está en el chat. Siempre es un agrado poder entrar. Llevamos mucho menos dos minutos y ya hay 40 personas acá en el chat. Hay gente que incluso deja su like antes de empezar la transmisión. Gracias por ese apoyo. Y si tú estás viendo la repetición, bueno, gracias también por estar acá, si estás en vivo o no. Así que estamos muy bien. Andrea Escobar está ahí en el chat. Está también, también, GONU, ¿cómo es esto? GONURIER, Mr. Andale. Andy Noé, ¿cómo está ahí Andy Noé? Está también Rubén Taña ahí en el chat. Ramón Sin Límite también conectado. Está Kevin Porras. Dice, no entiendo, ¿por qué dice 15.4 Yelbeck? ¿No va a funcionar en 15.1? Ya vamos a responder aquello Kevin. Ale Ortiz desde Argentina. ¿Cómo está ahí Ale? ¿Todo bien? Espero que súper. Está Frank David Gamabrito también ahí en el chat. Don Neider Soto, conectado desde Colombia. Matías Rezzi, ¿cómo estáis Mati? Todo bien, todo bien. Está Mikey Snisht Sánchez desde España. Un corazón dividido aparece ahí porque también hay algo de República Dominicana, una banderita por ahí. Edison Zambrano Figueroa. Hola, profesor. Saludos desde Ecuador. Saludos también para ti, Edison. Edilson. Edilson, perdón. Edilson. Está Cristian García también. Todo lo que sea por el Yelbeck, lo que sea presente. Esperando el sorteo de la cuenta de las aplicaciones. Así es, Frank David. Está buenísimo esta tienda de Signum. Que el tutorial se publicó esta semana. El enlace está en la descripción para que se los puedan ganar. Y ustedes saben que yo soy de la idea. Que los que se ganen esos sorteos sean los que están ahora en vivo o viendo esta repetición. Entonces, si nunca has ganado un sorteo, por favor, ándale enlace en la descripción. Sigue los requisitos de unas capturas de pantalla y colocar vengo del directo y nunca he ganado. ¿De acuerdo? Porque algunos dicen, no, yo nunca gano. Colóquen ahí, yo nunca he ganado. ¿De acuerdo? Así que háganlo, por favor. ¿Qué tal, profe? Un gusto volver a estar en otro directo suyo. Saludos desde Perú. También, Caleb Bardales. De las gracias, Caleb. Mira, hay alguien en Chicago. Don José Morán. Está Mario Casas, también conectado. Está Risotto. Vamos, profe, buenas tardes. España. Un poquito de frío. Ando solamente... ¿Cómo le llaman a esto en sus países? Acá en Chile le dicen polera. Polo, creo que le dicen en otros lados. Estoy solamente con un polo, polera y hace frío. Estamos en invierno. Pero no es tan frío en Arica. En Arica en este momento, a ver cuánto hay. Déjame ver. Hay 17 grados. ¿De acuerdo? Pero para nosotros eso es frío. No es una ciudad en la cual suele haber esta temperatura. Roberto Martínez desde Suiza. Dale, Roberto. Gracias por tus likes. Como siempre, gracias a ti, Roberto, por siempre estar acá. También está Edi Francisco Montufar Elías desde Guatemala. Un saludo también para ti. Está un... Mira, un usuario que se llama Comunidad Yelbre. Buena onda. Saluda hasta El Salvador. También está Miguel Ortega. Hola, profe. Estoy un poco triste debido a que mi 8 Plus 15.1 se dañó y no puedo reparar los ojos. Oh, rayos. Hoy lo lamento, Miguel. Espero que exista alguna manera. A lo mejor encontrar a otro técnico o puedas tener pronto un equipo para poder esperar el Yelbre. Está GamerGTV. Saluditos, profe. Estamos activados 24-7. ¿Qué novedad nos tiene? Ya vamos a hablar de aquello. Presente esperando el sorteo. Sí, no se vayan a perder el sorteo, por favor. Está Luis Carlos Almanzar. Me dice saludos, profe. Bendiciones desde RD también. Mikey Poloche le dice, mira, en República Dominicana. En Guatemala también está Eddy Francisco. Remera le dicen en Argentina. Camiseta o Polo en España. Ahí está. Frank dice, Signum es lo mío. Yo gané la The Amazing, pero no pude reclamar el premio. Ah, pero Frank sí me acuerdo. Frank, yo te... Bueno, el mensaje que yo les mando es que... Que cuando se hacen los sorteos, no puedo tener a la gente esperando para entregar los premios. Entonces siempre doy 48 horas cuando anuncio a los ganadores. Por eso hay que estar atentos. ¿De acuerdo? Se escucha muy bajo. Si es que está mi hijo durmiendo al otro lado de la pared, entonces no quiero hablar tan fuerte. Está Wadid Matute desde New York. Cecilia Cardoso dice, acá intentando volver de a poco. José, sí. ¿Cómo estáis? ¿Puedo participar en esta, profe? Claro, Frank. No hay problema. De hecho, sería bacán que... Mándame un mensaje privado por Frank. Ahí hay un tema pendiente. Y ahora por lo menos se puede compensar Frank. Dale. Estudio uno de los premios Frank. Don't worry. Mándame un mensaje privado por Twitter. Ya para... No me acuerdo de tu usuario de Twitter. Porque lo que pasa es que había un ganador y se ganó a IMAX y no estaba. Y a IMAX tenía un programa tan bacán. Se vienen todos... Pero Frank, ¿qué prefieres? Porque se viene otro sorteo de IMAX. ¿Qué prefieres? Te estoy dando a elegir. Te estoy dando a elegir. Entre otro de IMAX o el design. Respóndeme ahí por el chat o por Twitter. Mejor por Twitter. Dime qué prefieres. Está un usuario que se llama M. Dice, profe, Fugu correrá en 15.1. Se espera que sí. Se espera que sí. Somos 60 personas. Está también Jonathan ahí conectado. Profe Pena entrando. Muy ocupado este día. Y repetición... Ah, yo ya vi la repetición de anoche. No te preocupes. Estamos jugando a repeticiones. Esperando que salga la luz el jefe de radio de 15. Bendiciones que siga procurando su canal. Gracias a ti. Gracias, Johnny, por tus palabras. Mira, hay alguien de Campeche, México. Don Jorge Gómez. Saludos para ti también, Jorge. Que estoy muy bien. Hashtag, si te leo like. Así es, Mati. Tú sabes. Luis Carlos me dice saludos, profe. Bendiciones también para ti. Harta gente acá en el chat. El Daymazing. Ah, en todo caso, Frank. El Daymazing es... Me dijeron que era para fin de año. No tengo la fecha exactamente. Ya me escribiste ya. Entonces, el Daymazing sería en... Me dijeron creo que noviembre o diciembre. No sé si puede esperar. Pero si esperamos, una de esas licencias es tuya. ¿Ya? A Amazing Signum, participen. Anímense. Sí, está buenísimo. Me gustó porque esta persona de Signum, ya tengo el contacto un poco más fluido con él. Hablo por el Discord, ¿cierto? Está el enlace del Discord para que puedan enterarse. Espero, profe. Mejor dale, Frank. Qué bueno. Y entonces estoy dándole ahí algunos consejos respecto a la tienda. Un consejo básico, por ejemplo, es actualizar las aplicaciones porque cuando grabé el video no estaban actualizadas algunas. Y le dije, literalmente, si no lo actualizas tus aplicaciones, yo no publico el video. Hasta que lo actualices. Y en buena onda, porque dije, porque yo sé que la gente lo va a comprar y no quiero que entren a instalar aplicaciones que son desactualizadas o que no funcionan o que le faltan ciertas características. Y lo actualizó. Estuvimos toda una noche ahí hablando. Ben se llama él, así como Obi-Wan Ben. Ben Kenobi, Ben. Se llama Ben. Dice Ransel YouTube Game. Profe, ayúdame. Hay jailbreak. Me dice que estás en 15.5 XR. No. No, no, no. No, pero a 15.6. Chuta, peor todavía. Pensé que había leído 15.5. No, estás en una versión muy alta. O sea, va a haber jailbreak para ti, o sea, lo más seguro es que sí. Pero los jailbreak siempre salen primero de las versiones más bajas. Entonces, estás en la última. Entonces, imagínate querer jailbreak en la última. Vas a ver, pero el tiempo de espera es más largo. ¿De acuerdo? Pero si realmente quieres jailbreak, ya no lo actualices más, por favor. Profe, yo estoy en 15.1. ¿Qué me recomienda? Mikey me dice. Mikey, ya vamos a hablar de eso un ratito más. Profe, acabo de entrar. Dice, tengo un 11 Pro en 15.1. Actualizo. Ya voy a hablar de eso, Iván. ¿De acuerdo? Don't worry. Jorge Vera. Profe, tengo jailbreak en mi iPhone X en 14.4. ¿Qué debo hacer? En tu caso, Jorge, ya que estás en iOS 14, sigue disfrutando tu jailbreak, por favor. No te muevas de iOS 14. Armando Burciaga Rodríguez dice. Gracias, profe. Nos mantiene siempre actualizados y sigo sus consejos. Salud desde México. Gracias también, Armando, por tus palabras. Qué bueno que estés aquí. Mira, Jorge, ahí te lo está diciendo Matías también. Bien, disfruta tu jailbreak, disfruta tu iOS 14. Yo tengo, me queda un dispositivo en iOS 14. Está en 14.3. Y si bajo de versión, no ransom, no puedes. Apple no te va a dejar. Ojalá fuera tan sencillo como bajar la versión e instalar y se acabó. Ojalá fuese así de simple. Pero cuando uno hace el proceso de la instalación de iOS, llega un momento en el cual tiene que estar sí o sí conectado a Internet porque manda una solicitud a los servidores de Apple y tiene que aprobar esa solicitud. Tiene que firmar esa solicitud. Ahí viene el OSHSH, la firma. Tiene que firmar esa solicitud y esa solicitud se devuelve y se instala. Entonces, si vas a instalar, no sé, 15.1, vas a bajar el archivo 15.1. Pero cuando estés haciendo la instalación, va a mandar un permiso a Apple y Apple va a decir, ya no se puede instalar 15.1. Se dejó de firmar. Entonces, mandó un error. El error 3194, que me lo sé en memoria. iTunes y las demás herramientas tienen muchos errores, pero el 3194 es legendario. Porque es cuando Apple ya no da permiso para instalar una versión de iOS. Pero ojalá fuese así tan simple como bajar y se acabó. Está Sensito, dice 15.4.1. No juegues con mi corazón. Ya vamos a ver, Sensito. Es una noticia que se entregó hace un tiempo atrás y ya estamos en la fecha límite. ¿De acuerdo? Pero ya vamos a hablar de aquello. Ey, Iván Valía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? La espera para que salga el hierro y ya está terminando. Queda poquito. Un abrazo fuerte. Dale, Iván. Gracias a ti, Iván, por siempre estar en los videos. Siempre veo tu comentario. Tú sabes que le dejo corazón. Así que gracias, Iván. De verdad, la actitud que tú tienes, bueno, estoy seguro que eres un buen sensei. Es lo que te dedica, tu pasión. Dice Ransel, encontré YouTube también. Cambio la versión. Sí, pero no te va a dejar porque se comunican igual con los servidores de Apple y te va a mandar el mismo error. Johnny dice que está en 15.1. No creo que sea buena idea actualizar una versión más reciente. Claro, son ideas. Se respetan. Anoche iba a entrar Johnny. Jonathan me había mandado el enlace, pero llegamos de la iglesia. Bueno, llegué de la iglesia. Mis hijos y mi esposa no pudieron ir por un tema de salud. Y terminamos de comer y me desocupé un poco tarde. Y bueno, ya había muy buenos invitados en el directo de Jonah. Vayan a verlo, por favor. Yo ya vi la repetición completa. Y me reíe harto. Estuvo bien entretenido. Así que ya era tarde como para entrar. Así que eso. ¿Qué dice Carly? iOS 13.5. Tienes cualquier Yelbri. Tienes a Odyssey. Tienes a Uncover. Y si tu iPhone es un 10 o inferior. Un iPhone X o para abajo. Tienes CheckRain. Pero en tu caso 13.5. Yo diría Uncover. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo cuánto falta para que salga el Yelbri de 15.6? Ay, Ransel. No sé, Ransel. No, no me atrevería a near ni fecha. Pero si tú me dices, profe, pero que yo quiero Yelbri. Yo quiero Yelbri. Yo quiero Yelbri. Entonces, anda a la descripción de este directo. Y hay un tutorial que instala un perfil para bloquear un bloqueo, pero masivo, de las actualizaciones de iOS. Y ármate de paciencia. ¿Ok? No te muevas ya más. Más de iOS. Me dice Oscar Rojas. Dice, hola, profe, yo estoy en 15.5. Ah, en la beta 4. Ahí me mantengo. Sí, sí, quédate ahí nomás, Oscar. En tu caso no te muevas. Frank David dice, profe, muchas gracias por todo lo que brinda a la comunidad. Estoy en ese caso un año y medio esperando el Yelbri en 15.1. Perdí esperanza por el bootloop de la manzanita. Pero como un año y medio esperando en 15.1. Nadie, no, la espera. Quiero aclarar esto, Frank. Para entender un poco mejor el tema de la espera del Yelbri. Claro, algunos toman la espera del Yelbri como septiembre del año pasado. Como cuando se liberó el Yelbri. El tema es que ningún Yelbri ha salido. O sea, hablando de iOS, los últimos cuatro Yelbri, digamos así. Los últimos cuatro Yelbri, no, en iOS 12, 13, 14. Los últimos tres Yelbri salieron en febrero. Del otro año después de la liberación. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado de febrero? Al menos yo lo cuento así el tiempo. No lo cuento desde septiembre. Pero no deja de ser menor. ¿Cierto? O sea, son cinco meses igual que estamos esperando. ¿De acuerdo? Veamos acá. Así que, ojo ahí con el tiempo de espera. Pero qué bueno que estés acá, Frank. Don't worry. Delion Gaming. Profe, tengo un iPhone 6 y ese con 1541. Bacán, déjalo ahí nomás. Profe, ¿verdad que 3Utools tiene malware o es fake? Mira, Armando Burciaga. Estuvimos hablando de aquello la semana pasada. Vimos la respuesta de 3Utools. Y en realidad, no es como se dice. ¿De acuerdo? Te invito a ver el directo como desde el minuto 30 en adelante porque darte toda la explicación. ¿Qué dijo Yalu? ¿Qué dijo Giosnow? ¿Qué dijo la cuenta de 3Utools? En resumen, yo sigo usando 3Utools. Don't worry. Pero si quieres ver más detalles, anda a ver ese directo. Recuerdo la semana pasada estaba cansado. Creo que lo hice un viernes, algo así. Me acuerdo que me senté en el escritorio. Ni siquiera pude escribir en la pizarra. Dice, profe, ¿me ayuda? Mándeme el Discord de usted. No tengo yo Discord. El Discord que hablé recién es de la tienda de Signum. ¿De acuerdo? Es de ellos. Profe, me dice, GamerGTV, iRemoveal Pro, ¿se puede hacer en 15.2? No. iRemoveal Pro es 15.5 y 15.6. ¿Cómo es? Cariri. ¿No actualizo? Eso quería preguntar. ¿Y algunas aplicaciones ya van dejando de funcionar para mí? Ah, ¿por qué Cariri? ¿Eres tú la que está en iOS 13? Me pregunta el señor pescadero si mañana sale FUGUS 14. FUGUS 14 está disponible desde el año pasado. ¿De acuerdo? Estamos hablando de FUGUS 15 y no, no es mañana. Me dice, profe, tengo Apple TV con CheckRain. Pregunto que veo 15.6, ¿se tiene CheckRain? No, 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 no. Tiene un iRain, que es como un CheckRain, pero lo que hace es poner el dispositivo en PONDFU. O el modo iRain, ¿de acuerdo? Y eso sirve para hacer el Bypass. Así que, no, 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 no lo confundas. ¿Qué me dice Johnny? ¿Ya vio la repetición? Sí, sí. Sí, pues. No, pero Buster también habló conmigo por el tema del reloj. Buster necesita un psicólogo, el Gailbreak. Me dice, o sea, tranquilidad, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Buster Soto dice que está en 15.4.1 y en realidad, no sé si cuando vayas tendré una vez o tendré que esperar mucho más. Ya va a hablar de eso, Buster. Chris dice, hola profe, ¿cómo puedo enviar las capturas del sorteo, Chris, en el mismo, en la misma publicación? Donde aparece la imagen del sorteo, abajo aparece como un globito de texto que es para responder. Y ahí mismo las tienes que estar enviando, en la misma publicación. Me dice, The Lion Game, ya lo sé, hasta bloqueé las actualizaciones y ya estoy nervioso. Esto se aguarda ahí nada más. Ya estás en el, o sea, ya lo tienes todo. O sea, ya está ahí con las actualizaciones bloqueadas. Ahora, el único problema es que tienes que tener algo que no se puede instalar. Se llama paciencia. Ojalá la paciencia se pudiese instalar como un perfil, pero no. La paciencia, como muchas otras características de la personalidad o del carácter de uno, no se pueden instalar. Son cosas que se ejercen en tiempos como estos. Cuando uno quiere paciencia, por lo general, pasan cosas que uno necesita poner a prueba su paciencia. No, Mati, aún no pruebo la aplicación para el reloj. No le he dado mucha vuelta todavía a aquello. No me he puesto a profundizar. Me dice Armando Gil, tengo un XR en 14.8 con Uncover y no me puedo conectar con CarPlay. He probado varios Bypass. ¿Por qué Bypass? ¿Tienes comprado CarPlay? ¿De acuerdo? Eso es importante. Estoy pensando. Quiero un teléfono con Face ID. Espero que esté en iOS 14, porque en mi iOS 14, este es mi único dispositivo que está en iOS 14. Es un 7 Plus. Lo único que tengo en iOS 14. Bueno, esa era mi expectativa y como nos pasó a varios con las noticias que teníamos del Gailbreak, pensamos que se venía y no se vino. Entonces, ¿dónde lo tenía guardado? ¿Uy? ¿Uy? ¿Dónde estaba? ¿Te dónde lo saqué? Ahí está. Michelle Sánchez. ¿Profe, se puede instalar sin Gailbreak un tweak de Translo y el procedimiento? No, no, Michelle. No, porque Translo es un tweak muy bueno, pero que se mete con varias aplicaciones. Entonces, lo que se puede instalar cada 7 días son aplicaciones únicas que ya vienen con un solo tweak para esa aplicación. Entonces, Translo es como transversal en ese sentido, como que llega a varias aplicaciones. Entonces, quito el Gailbreak y se conecta al CarPlay. A lo mejor lo tienes, no sé si lo tienes comprado. 000 dice, like si te leo. Así es, saludos también para ti. Michael Alejandro Nieto Sepúlveda. Hola, profe. Tengo mi SH de 15.4 y estoy en 15.5 V4. ¿Cómo puedo hacer el downgrade sin Gailbreak? Imposible. Imposible. O sea, si no me dijiste qué teléfono tenía. Si tienes de un iPhone XS, XR para arriba, no puedes bajar. No lo puedes hacer. Necesitas el Gailbreak. Para usar los SH, SH, se necesita el Gailbreak para los A12 y superiores. Me dice, profe, tengo Allstore instalado. Cuando reinicio el dispositivo, a ver qué más. Cuando reinicio el dispositivo, se crachea. ¿Es normal? No, no es normal. Instala la última actualización. A Michael, ¿tienes un iPhone X? Bueno, si tienes un iPhone X, puedes bajar, pero desconozco. A ver, ¿cómo es el tema de la CEP? A ver, si quieres bajar a 15.4. Habría que ver si la CEP de 15.4 es compatible con la de 15.6, que es la de la versión que se está firmando ahora. Se puede hacer. No es tan simple, pero se puede hacer. Rubano tiene un tutorial de eso en su canal. Escribe a Rubano en YouTube. Kevin Porras, profe, alrededor de 10 meses en 15.1, pero su directo dice que hay 15.4 para el Gailbreak, entonces subo. Ya vamos a hablar de eso, Kevin, en 10 minutos más. Me dice Gilbert Colón. Profe, tengo el iPhone en 15.1. ¿Debería subir a 15.6? No. Ya estoy diciendo ya la respuesta para aquellos. De Lion Gaming. Dice, le cuento que antes estaba en iOS 15.3.1 y me aburrí de la espera. La actualidad 15.4.1, cuando de repente se rompió la pantalla y tuve aquí un celular y vi que tampoco dice que te voy a trabar, que bueno, ya. Eres el mejor Gailbreaker, profesor, papá y esposo. Te amo infinito. Yo también te amo, mi amor. Está Michael Alejandro Nieto Sepúlveda, un iPhone X. Sí, pues ya te respondí, Michael. ¿Qué dice Ransel? Yo tengo un 10R, en internet 16.4. Profe, ¿a qué te refieres con Prado? ¿Cómo que he comprado a Armando Gilde? ¿Qué mencioné? Me dice Samuel Alcántara. Saludos, profe, desde RD. También saludo para ti. Zorin GS, profe. Entonces, los que estamos en 15.1, ¿debemos subir? No. No, no, en tu caso no. Ya. Mundo Tech RD. Profe, tengo iOS 14.8 y el David Vancouver, pero a cada rato me da problemas con las aplicaciones, especialmente Google Maps. ¿Qué me aconseja? ¿Por qué Google Maps? Qué raro. Sí, Johnny. Mira, no... Qué raro que Google Maps dé problemas con el jailbreak. No recuerdo aquello. ¿Puedes borrar el jailbreak y volverlo a hacer otra vez? Es una opción. Troll Studios. Profes, buenas. Acabo de llegar. ¿Qué me perdí? Estamos respondiendo preguntas en esta primera media hora. Mira, mi paz. ¿Será jailbreak en algún futuro? Mira, Ernesto, es una pregunta que estuvimos discutiendo la semana pasada en el podcast con Saúl Antonio. Y ahí vimos el tema de que estos equipos de bypasses que a lo mejor se atrevan a hacer un jailbreak. Así que eso. ¿Ya? Stalin de los santos dice, yo estoy en 14.4.1, un iPhone 11 Pro. Bacán. Bacán. No digo después para hacerle el jailbreak nomás. No hace dinero. Prefiero hacer algo con la familia. Saludos desde Bogotá. Diego Drummer, el baterista. ¿Cómo estás con Diego? Ramón Mora también, 14.8 con Uncover. Me recomiendo subir. Con el perfil a 15.4.1, no tienes jailbreak. No, no. Si tienes jailbreak no es su base. O sea, teniendo algo seguro por algo inseguro, no. No. Ah, Armando Gil. Por el tema de CarPlay. Entonces si lo tienes comprado. Ah, qué raro. Sospechoso. Pero lo siguiente habría. Me dijiste que estás en 14.8, ¿no Armando? Bueno, leíste la descripción del tweak. Si es que tiene, funciona en 14.8 para tu dispositivo. Si no, puedes ver ahí en la descripción del tweak. Está el correo electrónico del desarrollador y le puedes reportar la situación que estás viviendo. Ey, somos 90 personas con 50 likes. Gracias a los 90 por estar acá. Gracias, en verdad. Tengo un iPhone X o un iPhone 11, me dice Samuel Alcántara. En 14.8.1. Hoy estamos a la espera. Eso sí que es más tiempo de espera, ¿cierto? El 14.8.1. Porque Uncover llegó para tu dispositivo, para el iPhone 11, que es una 13, pero hasta el 14.8. Entonces, muchas gracias, profe. Saludos desde Queens, en New York. Ey, mundo tech. Qué bacán estar ahí en Nueva York. ¿Cuándo será el tutorial para desconvertir tu iOS 14 en iOS 16? Mira, Ernesto. Es algo que tengo en mente para hacer. Miguel Ortega. Hola, profe. ¿Cómo estás? Yo triste porque se dañó mi dispositivo. Ah, pero yo me... Pero, ¿por qué no tiene reparación? Lástima. Yo también estoy más o menos con esa situación, Miguel, con mi computador. También falló una parte interna. Y que está protegida por el chip T2. Y tiene como bloqueado un circuito y no pasa la energía. El computador no enciende y repuesto no hay. No, no se puede reparar porque es algo que viene encriptado. Apple le hizo. Necesito comprar como una placa de base entera. Y lo que tenía guardado en ese computador. Y se marchó. Hay veces que llegan problemas así, pero... Bueno, ahora mi computador lo tiene un técnico. Lo que he estado ocupando ahora es un Mac. El otro día hablaba de eso con Matías. Es un Mac 2012. Y todo lo que han visto en los últimos dos meses ha sido con este Mac. Y a veces me pongo a pensar. Ya necesito un computador nuevo. ¿Tendrá que ser el último? Necesito yo tanta máquina. Porque en verdad estoy viviendo ahora con un i5. Que tiene 8 de RAM. Y tiene estado sólido de 500 GB. Entonces digo, necesito tanto computador. Porque claro, si fuera por nosotros que nos gusta la tecnología. Nosotros nos iríamos con el último Mac. ¿Cierto? Pero de repente digo, necesito tanto. O es más vanidad. Necesito gastar tanto. Son preguntas que uno se hace antes de tomar una decisión. Sobre todo cuando tú sabes que... O eres consciente, mejor dicho. De que Dios es el que te provee. Y tienes una familia también que estar cuidando y sustentando. Entonces... No es llegar y gastar. Mándalos a Willitech. Si es Mac. Si hay unos técnicos que uno ve por Instagram. ¿Cierto? Por historias. Pero ya lo envié al menos una persona. Ya me dio... Ya lo envió un servicio técnico autorizado. Me dio un veredicto. Lo mandé a otro técnico acá en Arica. Y me dio el mismo veredicto. Y te estoy mandando a dar un tercer técnico en Arica. Ya con tres. Y si ya los tres me dicen lo mismo. Ya es como... ¿Qué le voy a hacer? Entonces ahí tengo que ver. Si lo vendo como por parte. Si me compro otro computador. Yo creo que es lo que más ganas tengo. O sea de... Igual se echa de menos tener una máquina un poco más rápida. Y claro. La reparación cuesta como unos 900 dólares. No como 800. El dólar está más caro. Como 800 dólares cuesta la reparación. Entonces digo. ¿Cómo voy a gastar 800 dólares por reparar un Mac 2018? Cuando uso 800 dólares más otros más. Podría invertirlo a lo mejor para un M1. Un M1. No sé. Los que vienen después. Entonces por eso estoy pensando. Todavía no me he puesto a orar si fuera aquello. Así como Dios muestra. Me parece simplemente. Estoy como analizando las opciones. Y después veré si se puede o no. Porque al menos no he necesitado de otro computador. Y lo tengo ahí. Y funciona bien. Vive la máquina. Johnny Caibill. Calvil, perdón. Se está firmando 1541. Sí y no. ¿Cómo es eso de sí y no? En dos minutos más te lo digo. Will Tech. Mira. ¿Quién me habla de Will Tech? A ver. Déjenme venir acá al computador. Veamos si es el mismo. Pero ese Will Tech es de Chile, ¿no? Porque están lo mandando fuera de Chile. Como complicado, ¿no? A ver. Vengamos acá a Google. Will Tech. Mira. Will Tech Chile. ¿Ah sí? Parece que está acá. Soluciones tecnológicas. Tiene su Instagram. O le podría mandar y decirle. Oye. ¿Sabes qué? Hagamos una colaboración. ¿El Jale? ¿Por qué no? Ah. Este es el que le mandan. Ah. Sí. Porque le dicen. Mira. Te mandaron para ser. Qué bueno que hay gente tan inteligente en este mundo. ¿Y Will Tech? Pero. Mira. Dice varias banderas. Ah. Ah. Pero él no está en Chile. Ah. Es como que tiene varias sucursales. Estamos buscando en Chile. Ah. Ah. Es como que están. Ah. Ya entendí. Ya. Will Tech es una cuestión latinoamericana. Así enorme. Por lo que acabo de ver ahora en el computador. Interesante. Ya. Son muy buenos. Me parece que es como un grupo. ¿Cierto? Como una compañía. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer con el Will Tech. Pero sería mandarlo y esperar todo otra vez. Ay. Johnny. Tanto signo de exclamación. ¿Qué pasó? Tengo la oportunidad de comprar un Mac Pro M1. Muy buena máquina. ¿Cierto? 2.56. Excelente precio. Pero tiene la barra táctil. Y he oído que esta barra está descontinuada. ¿Qué haría usted? Bueno. Para hacer tu primer Mac. Está bien. Los computadores con el mío tienen la barra táctil. Yo nunca, nunca la ocupé. Nunca me gustó. Nunca me acostumbré. A otras personas les fascinó. A mí no. Yo prefiero los botones. Así que... Así que... Eso. Se puede... Dice Ransel YouTube Game. ¿Se me puede dañar el iPhone, profe? Con el jailbreak. No. No, no, no. Está Junior Alexis Venegas Chira. ¿Cómo estás, Junior? Saludos también para ti. Profe, me dice que yo instalé Ransel. ¿Cómo que instalaste el 16.4 y la bajaste a 15.6? Ah, 16. Beta 4. ¿Se me puede dañar el... No, no, no. No hay ningún problema. Claro, ahí podías bajar porque se está firmando 15.4. Pero tú quieres instalar una versión 15.4 que no se está firmando. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué es bloqueo del operador del SIM? Es el dueño de la compañía. No sé cómo funciona en tu país, pero en Chile hay una ley que obliga que todas las compañías telefónicas tienen que vender sus teléfonos desbloqueados para cualquier compañía. Pero hay países en los que cuáles todavía eso todavía no es así. ¿Ya? Y el teléfono es como el dueño de la compañía. Y si dejaste de pagar el teléfono, porque a veces lo sacan como en cuotas para pagarlo mensualmente, te lo bloquean simplemente. El email también hay unas cosas que te bloquean y el teléfono queda inservible. Matías Resin, ¿no vale la pena el LL para la Apple TV? Sí, Mati, en realidad repoco lo que se hace, por no decir nada. Carmen Gallardo, hola, ¿cómo está el bebé? ¿Todo bien? Bendiciones también para tu familia, que Dios le guarde en todo. Gracias, profe. La verdad es que digo, antes de las MacBook Pro, es que lo que pasa ahora, Johnny, es que cuando, no sé, con los procesadores M1, tú tienes una MacBook Pro y una MacBook Air. Y tú ves las comparaciones acá en YouTube y yo no veo diferencias. Antes se notaba. Antes se notaba la MacBook Air que llegaba como hasta un i5. Después empezaron a colocar i7, pero el otro era i5, i7, i9, los Pro y se notaba la diferencia. Pero ahora entre los M1, tú puedes tener una MacBook Air M1 y le gana a todos los MacBook Pro, que no son de esos silicones, de los M1, le gana a todos los i7 y a los i9. Un MacBook Air. Entonces un MacBook Air es como sentirte con un MacBook Pro. Tendría hasta que considerarlo yo, ya que estoy pensando en obtener otro computador. Así que, ¿por qué me dices que no es compatible cuando pongo el chip? Tengo que activar el chip en RDA. En República Dominicana es súper, no sé si es súper común, pero es habitual ver dispositivos que vienen de Estados Unidos bloqueados por el operador. Y es por eso, porque los usuarios en Estados Unidos los compraron, dejaron de pagar el teléfono. Ah, me quedé con un iPhone. Bloqueado. Entonces la única forma de desbloquearlo es pagándole al operador. Entonces hay páginas como que descubren cuál es el operador de tu teléfono, te cobran por eso. Y ellos mismos luego te ofrecen el desbloqueo. O sea, hay que pagar. Gratis no va a ser. Imposible gratis. Brian Arts. ¿Y cuánto cuesta? Depende de la página que tú encuentres, depende del dispositivo que tengas. Y yo conozco una. No. No, pero sé que funcionan así. Habrá Jailberg en 15.6. Brian Arts, que está en 15.5 con un 10S. Va a haber, pero como dije hace un rato, mientras más alto estén en una versión de iOS, más va a ser la espera. 15.6 es la última versión que se está firmando ahora. Mira, estamos llegando al minuto 30. La gente empieza a ingresar de inmediato. Mejor dicho, ya llegamos al minuto 30. Ya. Vamos entonces con lo de hoy día. ¿En qué situación nos encontramos? Estamos hablando. Déjenme acá bloquear el chat. Tú, tú, tú. Los comentarios. ¿Qué dijo Matías? ¿Qué dijo Matías? Yo el mes próximo voy a estar vendiendo mi 13 Pro Max en 15.1. ¿Podría ser el Jailberg antes de eso? Eh, Matías. No te pierdas el podcast de mañana, Matías. ¿De acuerdo? Anchover sigue vivo. Uy, Memo. Difícil. Difícil. Profe, espere. ¿Qué pasa del Ion Gaming? Eh, creo que la diferencia de lo más ocupado es el tema de la refrigeración y temperatura. ¿Cómo usted subirá video? Vale, ¿qué tal? Eh, como usted subirá video y usará potencia. Vamos a ver, esta capa. No tiene, sí, tiene refrigeración. Y aparte no se calientan tanto los M1, es distinto. No, 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 no sé si estaría de acuerdo con lo que dices. ¿Qué tan difícil será el futuro Jailberg con las restricciones de Apple que lo hacen Ruples? Bueno, iOS 16 está pero, no, está pero complicadísimo. He estado juntando varias noticias que he estado viendo de, de, de esto mismo de, de iOS 16. Y tengo un video que estoy preparando con muchas cosas que he recupilado durante varias semanas. Y iOS 16 está pero fatal. Fatal. Entonces, espero lanzar ese video pronto. A lo mejor esta semana o la que viene y mandárselo a Vostec para que luego no actualices. No actualices. Si no, Vostec, te lo compro el teléfono. Te lo cambio, te mando este el mío, tú me mandas el tuyo en 15.1 o no. Actualiza este. ¿Funcionará el Jailberg de Chiyot en 15.5 beta 4? No. Por ahora no hay reportes de aquello. Ya. Déjenme, ya, desactivé el chat. Disculpen al resto, no es nada personal. Gracias porque ya hay 100 personas. O sea, empezamos, llegamos al minuto 30. La gente sabe que en el minuto 30 arrancamos todo esto. Ya. ¿En qué situación nos encontramos? Aparte de tener frío. Uy, los brazos. Falta un bronceado. Ay, qué bronceado. Si estoy bien. Ya. Falta de adelgazar. Eso. Ya, eso es otro tema. Bueno, les doy la gracia a todos por estar en este directo. Y también a todos los que están viendo la repetición. Recuerda que vamos en la semana consecutiva a 126. Y si te gusta lo que estás viendo, hay un botón que inventó YouTube hace muchos años. Y se llama Me Gusta. Y tú lo aprietas y me dices a mí que te gusta lo que estás viendo. Así que si te gusta, dale. Y si no estás suscrito, ¿por qué no? ¿Cierto? Hacerlo. Activar la campanita. Las notificaciones de YouTube son malas. Son malas. O sea, son malas cuando tienen la campana activada. Imagínate no tener la campana activada. Son peor. Así que vamos al tema. iOS 15.4.1 ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo explico? Déjenme ver acá. Que mis hijos se ponen a jugar con mis plumones. Esto es ni ni esto. Uy, espérense que encontré algo en mi mochila que no tenía que estar en mi mochila. Entonces se ponen a jugar con mis plumones. Y tengo que sacar ahora otro plumón. Y ya. Y acá los tengo. Ok. ¿Cómo explicarlo? Hagamos la línea de tiempo. De acuerdo. Vamos a colocar acá iOS 15.0. 15.0. Y salió derechita, ¿no? Acerquemos un poco esto. Que no le llegue la sombra del aro. Ahí está. Bajemos un poco. Ahí estamos. Ok. Estamos desde 15.5. 15.0. X. Así le vamos a colocar ya. Acá 15.1. X. Acá los 15.2. 15.2. 15.2. 15.1. Y también voy a colocar acá a 15.5 beta 4. ¿De acuerdo? Es importante este dato en lo que vamos a ver a continuación. Luego viene 15.5. Ya la versión final. Luego sale 15.6. Y ahí a la flechita le vamos a poner acá el iOS 16. Ya. Pero lo voy a dejar por acá arriba. Aparte del resto. Ok. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué aparece en la miniatura y en el título iOS 15.4.1? Porque hace unos días atrás hubo noticias muy buenas para el mundo del jailbreak. Que se habló hasta iOS 15.4.1 y también 15.5 beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy en día en nuestra comunidad? Acá. ¿De acuerdo? Este es el primer jailbreak que se espera. Que es el del Chiyote. El Chiyote. El Chayote. En Chile le decimos Caigua. Un montón de nombres que ponerle. Y la Caigua es una verdura que yo en lo personal jamás la he probado. No me apetece tampoco. Pero dicen que es muy nutritiva y que hace muy bien al cuerpo humano. Yo creo que por ahí le colocaron el nombre del equipo. Chiyote. Ahí está. Entonces, es ahí donde estamos esperando. ¿De acuerdo? Entonces, el primer consejo. Si tú te encuentras en alguna de estas versiones. En cualquiera de estas. La recomendación en este instante es no subir. Quedarse ahí simplemente. Ni locos. Ni locos. Porque sabemos que son vulnerables esas versiones de iOS. Ni locos se te ocurra estar actualizando a 15.4.1. Y dices, pero ¿cómo instalar 15.4.1? Pues se puede hacer hoy en día. Con estos perfiles que retrasan las actualizaciones de iOS. Hoy en día es el último día en el cual se puede estar instalando 15.4.1. Lo que también se ha conocido en este canal como el perfil prohibido. Bueno, se me ocurrió ese tonto nombre porque colocarle perfil que retrasa las actualizaciones de iOS era muy largo. Perfil prohibido. Y prohibido porque puedo instalar una versión que si voy a hacerlo a través de iTunes, como hablábamos hace un rato. Pero Apple me lo prohíbe, ¿cierto? Me sale el error 3194. No lo puedo instalar. Entonces, pero con este perfil puedes instalar esta versión. El único requisito que tiene este perfil es que tienes que estar en una versión inferior a 15.4.1. ¿Qué quiere decir eso? Que ese perfil que te permite instalar 15.4.1 sirve solamente para subir tu dispositivo. Para actualizarlo. Subiendo a esa versión no te permite hacer el downgrade. Solamente el upgrade. Entonces, por eso el consejo de quedarse siempre en la versión más baja de iOS es lo mejor. Tienes hasta beneficios. Y para ocupar ese perfil no necesitas el jailbreak hoy en día. Bueno. Entonces significa que tengo que actualizar mi dispositivo. Espérenme, me faltó colocar algo acá. Déjeme colocar un poquito más acá en la línea de tiempo. Y colocar 14.x. ¿Ya? Y los de 14.x tampoco actualizan. ¿De acuerdo? O sea, si hoy día tienen jailbreak o están esperando un jailbreak en iOS 14. No actualizan. No, pero la espera que estoy teniendo en iOS 14 es muy larga. Veo difícil el jailbreak para mí. O sea, si lo encuentras difícil en iOS 14. En iOS 15 es peor. Y en iOS 16 es horrible. Entonces, si estás en iOS 14. Y estás en Chile. Y estás vendiendo tu dispositivo. Mándame un mensaje privado. Ok. O sea, a ese nivel. Encontrar una máquina con iOS 14 hoy día. O en iOS 13, como hablaba alguien recién. Valioso. Entonces, ni loco. O sea, la gente que está con jailbreak ahora. No actualizar. ¿De acuerdo? Lo mismo entonces. ¿Cómo lo hago? ¿Le haré una flechita mejor más abajo? Así también. Ya, hagámosle así. Para que quede un poco más ordenado. Y con menos distractores en este lugar. Y bueno. Y esto también aplica para 15.0. 15.01. 15.02. 15.1. 15.1.1. O cualquier versión de iOS 14. No. Subir. ¿Qué es lo que pasa? Que. Hace unos días atrás. Salió una buena noticia. De parte de Linus Hens. Que. Él decía. Que tiene una. Una serie. De vulnerabilidades. Que juntas. Permiten. Construir. Lo que él ha denominado. Fugu 15. ¿Qué es Fugu 15? Es un jailbreak. Podría decirse. Ya. Él atrás viene trabajando. Yo tengo memoria. De Fugu 13. No recuerdo. Un Fugu 12. Probablemente. Lo hizo. No sé si lo habrá mencionado en público. Yo al menos no me enteré. O no lo recuerdo ahora. Pero sé que había un Fugu 13. Que era un jailbreak. Que se mantuvo privado. Pero luego salió un Fugu 14. No se mantuvo privado. El Fugu 14. Se transformó en un jailbreak. Que luego. Junto con Uncover. Y con Alstor. Ese tridente. Permitió construir. Este jailbreak. Entonces. Ahora se habla de un Fugu 15. Que es un jailbreak. Con el nombre de 15. iOS 15. Y hasta qué versión de iOS 15. Permite estar instalando Fugu 15. Hasta 15.4.1. Y 15.5 Beta 4. Entonces. Estas fueron buenas noticias. Lo voy a colocar así ahora. Fueron buenas noticias. Porque acá hablamos ya. De Fugu 15. El cual se cree también. Que sería compatible. Desde iOS 15.0. Para arriba. Si no sería desde 15.2. Pero. Serían buenas noticias. Para todos ellos. Para quienes son malas noticias. Esto que estamos viendo. Estás en 15.5. La versión final. 15.6. De hecho. Hace unas semanas atrás. Hasta. Se compartió el tutorial. En este canal. De cómo bajar. Cierto. Se podía bajar. De 15.6. Se podía bajar. A 15.5 Beta 4. De 15.5. Se podía bajar. Pero Apple. Esta puerta. Ya la cerró. Ya no se puede bajar. No salía. Ese error del 3194. Que hablábamos recién. Entonces. Esta puerta. La de 15.4.1. En específico. Se cierra hoy. Y se puede instalar. A través de este perfil. Prohibido. El perfil que retrasa. Las actualizaciones de iOS. Y el tutorial. Está en la descripción. De cómo hacerlo. No. No hice yo el tutorial. Específicamente. Para 15.4.1. Hice el tutorial. Para 15.1. Pero es igual. Se hace de la misma forma. La única diferencia. Que en vez de tocar un botón. Que diga. 15.1. Como aparece en ese tutorial. Hay que apretar el que dice. 15.4.1. Entonces. Algunos dirán. Pero usted dice. Hay que apretar. O sea. Recomienda actualizar. A 15.4.1. Y ese es el motivo. De este directo. Subir. O no subir. Es ahí. El dilema. El dilema. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene la gente de iOS 14? No. Ellos no tienen que actualizar. Ellos no tienen que subir. ¿Lo tienen los 15.0? No. ¿Tienen que subir 15.01? No. ¿15.02? No. ¿15.01? No. ¿15.01? No. ¿Y por qué no? Porque chilló y el break. ¿Cierto? Se está haciendo. Se está tejiendo. Este y el break. Se está cocinando. Para los más antiguos. Se están preparando las empanadas. Ya están en el horno ya. Que no se quemen nada más. Pero ya están ahí. ¿De acuerdo? Y cuando digo los más antiguos. Estoy hablando de los hashtags. ¿Cómo era el hashtag ese tiempo? A la casa del profe. Caminando con el profe. ¿Cómo era el hashtag? Que era cuando hacía las transmisiones por Periscope. Así es como nace este canal. Con las transmisiones de Periscope. Volviendo a casa. Volviendo a casa. Puedes ir a Twitter. A Twitter y escribir el hashtag. Volviendo a casa. O volviendo a casa con el profe. Creo que era volviendo a casa nada más. Y están mis transmisiones por Periscope. Y un día dije. Porque las transmisiones de Periscope. A veces las revisaba. Y tenían 5.000 visitas. 8.000 visitas. Y dije. Oye. Pero si. Y si estas las transformo en 5.000 visitas de YouTube. A ver. Veamos. Y descargaba los videos de Periscope. Los subí. A YouTube. Y de las 5.000 visitas. Recibía 1.000. 2.000. Que no era malo tampoco. Entonces poco a poco. Empecé a subir. Y dije. Ah. Voy a hacer directos en YouTube. Pero YouTube. No te deja hacer directos. Así. Como me abrí un canal. Y listo. Sino que te pide. O minutos. O cantidad de suscriptores. Que son 1.000 suscriptores. No recuerdo ahora cuántos minutos de reproducción tienes que tener. Entonces lo que dije. Ya. Vamos por esa meta. Vamos por esos 1.000 suscriptores. Y bueno. Fueron 1.000. Y fueron 2.000. Y hoy día van muchos más. Así que tú eres uno de ellos. Con las dos malos en el corazón. Gracias. Y luego partieron los tutoriales. Las noticias. Etcétera. Lo mismo que antes se hacía por Periscope. Y por eso había un hashtag. Se llama volviendo a casa. Volviendo a casa con el profe. Uno de los dos. Y bueno. Desde esa época. Es que continúa este canal. Pero en fin. Me buggeé. Sigamos con esto. No actualicen. No se muevan. Los que están en estas versiones. Se viene el chillón. Bueno. Desde esa época. Se ocupaba la expresión. De estar preparando la empanada. Ya me acordé. Y se me fue el bug. Entonces. ¿Quiénes son los que podrían. Estar subiendo. A 15.4.1. La tentación está acá. ¿De acuerdo? Los que están en 15.2. Esa es la tentación. O. Los que están. En 15.3. O los que están. En 15.4. Ellos son los que podrían. ¿De acuerdo? Podrían. Lo voy a colocar. Y más encima. En signo de interrogación. Entonces. ¿Podrían subir? Bueno. Como uno siempre dice. De poder. Se puede. ¿Por qué se puede? Porque están en una versión inferior. Y para poder subir. Necesitan estar. En una versión inferior. Entonces. De poder. Se puede. De deber. Se debe. Se debe actualizar. A 15.4.1. Yo creo que acá. Pasa a ser nuevamente. Una decisión personal. Yo sé que hay algunos. Que ya han subido. Dijeron. El. Chiyou jailbreak. Se está demorando. Fugu 15. Es el que se viene. Y se viene para más versiones. Que saco con estar esperando. En 15.0. Me voy a 15.4.1. Una versión mucho más alta. ¿Cierto? Con emojis. Nada más. Ya el de bloqueo con mascarilla. Pero si tienes un iPhone 12 o 13. Si no. Olvídate. Tiene emojis. ¿De acuerdo? A diferencia de todos. Son emojis. Qué pesado. Es arcano obviamente. ¿Ok? Pero algunos subieron. Dijeron. Voy a subir. Voy a subir. Voy a subir. Voy a subir. Y se vinieron acá. Y dijeron. Voy a esperar a Fugu 15. Entonces. ¿Se podrían subir? De poder. Se puede. De deber. Se debe. Yo en lo personal diría. No se debe. ¿Y por qué no se debe? Porque. Porque hay que operar en la versión más baja de ellos. Sí. Es eso. Pero no lo hacen. ¿Me entienden? Lo digo así porque. Pero si vuelvo a repetir lo mismo. Pero es que gente. ¿Por qué no lo hacen? Yo todavía me acuerdo del año nuevo. Todavía me acuerdo cuando fue el 1 de enero del 2022. Yo estaba de vacaciones con mi familia. Y me saqué una fotografía así en una piscina así flotando, descansando. Era verano en Chile. Y les dije les deseo un feliz año. Y lo que más les deseo es que tengan paciencia para estar esperando en la versión más baja de ahí. Oye si no actualicen. Lo dije el 1 de enero de este año. Y lo he repetido durante todo este año. ¿Por qué actualizan? Por emojis. Es sarcasmo otra vez. Bueno. ¿Podrían estar subiendo? De poder se puede. De deber. No. Entonces. ¿Podrían subir? Pero no. ¿Pueden? Así lo voy a colocar acá. ¿Pueden? Pero no deben. Pero no deben. No, no, ni loco. Espero en la versión más baja. Sobre todo. Si es que han seguido también el viejo consejo. De estar instalando. Perdón. Descargando sus. O guardando. Mejor dicho. Los SHSH. Cosa que yo tengo guardada para todos mis dispositivos. Yo sé que si tengo jailbreak. Mi dispositivo personal está acá. Está en 15.2 beta 1. ¿De acuerdo? Estoy con el mensajito de la beta desde esa época. Todo este tiempo esperando. Imagínate. No me pienso mover. Estoy tranquilo. Tranquilo. Sé la meta. Sé lo que me espera. Y como ya tengo la recompensa puesta en los ojos. No hay nada que me distraiga. Eso es en la vida general. ¿Cierto? Aún en la vida de uno como cristiano. Bueno. La escritura. Lo que acabo de decir. Ha inspirado a lo que aparece en la vida. Dice. Yo prosigo a la meta. Siguiendo el supremo llamamiento de mi Dios. Entonces. Si ya sé que es lo que me espera. Lo que tengo que hacer ahora. Es simplemente no distraerme con lo que yo vea. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. Tengo ya un camino. Que es Jesús. Él dijo que es el camino. La verdad. Y la vida. Que nadie va al Padre. Si no es a través de Él. Juan 14. Versículo 6. Voy en ese camino. Nadie me va a distraer. Esa misma analogía. O no analogía. Lo puedo comparar. Eso de ver la meta. Y que nada me distraiga. Con lo del yelbre. Yo ya sé cuál es mi meta. Y mi meta es tener el yelbre. Y no va a haber nada que me vaya a distraer. Entonces dicen. No. Pero es que ¿por qué? ¿Por qué siguen dándole con el tema del yelbre? ¿Por qué siguen esperándolo? Hace un rato le respondía con broma a Omar. Que decía. De verdad. Están esperando el yelbre. Y le mandé ese gif del guasón. Que dice. No lo entenderías. No lo entenderías. Entonces. Pues si me gusta. Si me gusta el yelbre. Seguiré hablando de yelbre. Uno es libre de seguir. Publicando. ¿Cierto? El contenido que uno quiere. Y si uno dice. No. Pero es que el yelbre ya está muerto. Cambia de tema. Pero si me gusta el yelbre. Y no quiero cambiar de tema. Háganse. Ustedes es un canal. Y cambien ustedes su tema. ¿Por qué se tienen que meter en la vida de otros? ¿Cierto? Pero. Algunos yo sé que lo hacen con buen corazón. Y si realmente les importa. Algunos me lo dicen por privado. Y a todos por privado. Les respondo. Lo mismo que estoy diciendo. Ahora me gusta. Siempre me ha gustado. Y me gustó de antes. Y cuando. Ayer estaba viendo. Este. Este directo que hizo Jonah. Se lo recomiendo que lo vayan a ver. Estuvo muy gracioso. En un momento. Vostec decía. Todavía me acuerdo de los videos. De Marciano Tech. Cuando salía una versión de IOS. Y luego salía un yelbre. Que ahora hemos esperado tanto. Cuando estaban esos videos de Marciano Tech. Yo estoy en Marciano Tech. Trabajando desde 2012. Imagínate. 2012. ¿Qué IOS teníamos en 2012? No me acuerdo. A ver. Ah, ya sé ya. Porque en el 2011. Llegó mi primer teléfono. Venía en IOS 4. ¿Era IOS 4? ¿O no? 12. 4. O 5. Por ahí. Y de esa época. Yo estoy trabajando con Víctor en Marciano Tech. Y lo que tú veías en Marciano Tech. Era el trabajo en conjunto que había de dos personas. Víctor y yo. Entonces vengo así. Y después llegó un punto en el cual Víctor se empezó a dedicar más a tecnología. Y lo que era Yelbreak. Me empezaron a ver a mí. En el canal de Marciano. ¿Cierto? Porque Víctor me decía. Ya no me acuerdo cómo se hace. Hazlo tú nomás. Yo estoy ahora con Android. Estoy con los relojes. Estoy con otra tecnología. Te puedes hacer cargo tú. Voy yo. Y ahí empezaron a ver los videos míos. En Marciano. Haciendo tutoriales. Los martes tweaks. Y después ya Víctor dijo. Ya sé que esta cuestión no da para más. Y mi canal está apuntando a otras cosas. Víctor tenía otras metas. Y dije. Bueno. Continuaré yo en mi propio canal. Y aquí estamos también. Bueno. Sigamos. ¿Podrían subir? Sí. Pueden. Pero no deben. ¿De acuerdo? Si guardaron los SHSH. Yo voy a subir así. Pero voy a esperar el Yelbreak. Y dice. Ah. Pero. Me voy a venir a FU15. Entonces viene la segunda y la última pregunta. Para terminar este directo. Bueno. ¿Cuándo lo voy a tener? ¿Cierto? Porque el Chiyo Yellow. Parece que no llega. ¿Cuándo va a llegar? Pues se tienen que ver ahí el. El directo de Jonas. Pero no llega. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se sabe de FU15? Se sabe lo siguiente de FU15. Que en octubre. A octubre. Octubre. Vamos a tener la primera demostración. Eso es lo que vamos a tener en octubre. En octubre. En octubre se viene la primera demo de FU15. En octubre no va a ser liberado el Yelbreak de FU15. Aunque sería bacán. O sea. Mejor dicho. Se anunció que en octubre. Va a ocurrir una demostración de ese Yelbreak. Que lo vamos a ver en acción. ¿Podría liberarse en octubre? Podría liberarse en octubre. FU14 fue en octubre del año pasado. ¿Podría ser ahora? Perfectamente podría ser ahora. ¿De quién depende? De la enuncianza. De él. Y de quién quiera tomar la bandera con él. Porque el año pasado fue a uncover. Con FU14. Los dos juntos que. Lograron darnos el Yelbreak. Entonces será ahora a uncover. ¿Y dónde está a uncover? ¿Será el Chiyout? No lo sabemos. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque todavía no estamos en octubre. Significa un tiempo de espera. Y un tiempo de espera que para algunos. Si lo saben sobrellevar. Y hay otros que no. O sea. ¿Qué significa octubre? Significa un mes después del iPhone 14. Significa. Probablemente. Estar en iOS. 16.0.1. 16.0.2. Quizás un 16.1. No lo sé. Así que. Significa que ya va a haber una versión oficial de iOS. Con actualizaciones regulares. Y nos vamos a sentir en el pasado. Y más encima sin Yelbreak. Y esperé por qué. Entonces algunos van a abandonar. Yo no voy a abandonar. Ya sé cuál es mi meta. Te lo dije. ¿Cierto? Sé cuál es la recompensa. Sé cuál es el premio. Nada me va a hacer cambiar de parecer. A no ser que estemos en el 2023. Con iOS 17. Si ya estamos en iOS 17. Y no sale. Esa es mi meta. De acuerdo. Es mi límite. Mejor dicho. Es mi límite. Porque no quiero llegar a eso. No es una meta. Pero igual es el punto en el cual digo ya no más. Actualizo. iOS 17. Y ahí a lo mejor voy a decir. ¿Saben qué? Me gusta tanto el Yelbreak. Pero si no hay Yelbreak. ¿Qué va a pasar con el canal? No sé. A lo mejor hablaré de plantas. Me encantan las plantas. En el directo de la semana pasada. Les mostraba mi colección de plantas. Que estoy viendo. Ahora mismo. Están mis niñas ahí. Preciosas. Me gustan los acuarios. También los peces. Seguiré hablando de trucos para iPhone. No lo sé. Estaré vivo. Tampoco lo sé. Por eso. Vamos tranquilos nada más. Pero tienen que saber esto. Pueden. Pero no deben. Octubre. Octubre entonces. La primera demo. Y vamos a ver si es que ocurre una liberación. Podríamos tener un Yelbreak en octubre. En noviembre. O en diciembre. Como hasta por acá. Que no sería malo tampoco. Dice. Ah. Pero me quedé muy abajo. Pero son emojis. Acuérdate que son emojis. No te matan los emojis. ¿De acuerdo? Y sale el Yelbreak. Y puedes tener los emojis. Los puedes instalar. Yo tengo un tutorial acá. De cómo instalar los emojis de 15.4. No se vayan por los emojis. Al final uno siempre ocupa los mismos emojis. Ya. Entonces. Eso mi gente. Se puede. Pero no se debe. Algunos subieron igual. Dijeron. Yo me voy. Yo estoy en estas versiones. ¿De qué me sirve estar esperando? Pueden. Es válido. Pero a mi parecer no deben. Esperen en la más baja. Algo puede ocurrir en el camino. Lo otro es que Fugu. Si recordamos de Fugu 14. Fugu 14 no fue compatible con todos los iPhone. Quedaron fuera. El iPhone X. El iPhone 8. Y para abajo. Entonces. Fugu 15. ¿Es compatible con todos los dispositivos? Suponemos que sí. En octubre lo descubriremos. Entonces. No me arriesgaría. Puedes. Puedes. Pero no debes. Entonces. Como dice también la Biblia. Te es lícito. Pero no todo. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. ¿Cierto? Todo me es lícito. Pero no todo edifica. Entonces. Puede ser válido. Puedes. Pero no debes. Entonces. Puede que lo haga. A lo mejor no hay ningún drama. Pero mejor no hacerlo. Mejor yo. Yo no lo haría. Mis dispositivos. Al menos. De los cuales. Pretendo hacer el Yelbe. Estoy viéndolo ahora. Y los que tengo de prueba. No los muevo de 15.1. Tengo un equipo. Que está en iOS 16. Tengo otro. Que está. En iOS 15.6. Que son los que hago. Los videos patrocinados. Que a veces. Hay que estarlo formateando. Como un teléfono. Para ser formateado nomás. Pero los teléfonos. Que tengo para prueba. Y el mío. El personal. Ni loco. No los muevo. Tengo otro teléfono. Que está en 15.4. Que si llega a salir Fugo 15. Haríamos el video con ese. Que es el teléfono de mi esposa. Que fíjate. Está en 15.4. ¿Cuál es la diferencia. Entre 15.4. Y subirlo a 15.4.1? Recién había un usuario. ¿No? Que estaba en 14.8.1. Y estaba ahí esperando. Y el de que hasta 14.8. Y él estaba en 14.8.1. Por ese punto uno. No me voy a volver loco. Hay que aprender la lección. Y no actualizar. No preocuparse. Que estoy en una versión muy baja. ¿Por qué? Porque cuando tienes el hierbeque. Y está ahí en iOS 20. Y está ahí en el futuro. Cuando tienes hierbeque. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué la impaciencia? ¿De acuerdo? Ya pues. Vamos entonces a tomar la captura de pantalla. Uy. Al final. Ya. Ya pasó media hora. Media hora acá. Wow. Antes terminábamos. No duraban tanto estas explicaciones. No sé en qué le doy tanta vuelta. Pero en fin. ¿Tomemos la captura de pantalla? ¿Tomemos la captura de pantalla? ¿Tomemos la captura de pantalla? ¿Eh? ¿Eh? Ahora donde tenéis que apretar los dos botones. ¿Eso? Aunque estéis viendo la repetición. Dos botones. Listo. captura de punta captura no te cuesta nada ahí había que decir la frase, ¿no? ya, entonces hay un hashtag en Twitter si tú colocas hashtag en vivo con el profe coloca la foto, coloca también el enlace del video, nos vamos despidiendo veamos cuáles son las últimas preguntas, acá las respuestas el ruido me peta, mira el nombre de usuario tendremos FUGO15, va a ser la primera demostración nos habló de liberación, puede que haya liberación, puede, pero al menos lo que nos dijeron ahora es demostración ya, veamos acá ah, veo que anda Marius Teca ahí, el moderador anda en el chat ¿cómo estáis Marius? por favor dígame si tengo que 15.4, ah, pero le está respondiendo el no, no, el perfil no es para bajar, eso es la 20, si es para subir, cuando llegue FUGO15, está todo en iOS15 esperemos, mira SuperSoldier ¿cómo estás? saludos, está México también para ti está Aníbal también en el chat 15.6, cuando llegas, imagínate estamos hablando en este directo estamos hablando de 15.4, hasta 15.5 beta 4, estas dos versiones ya vendrán videos de esto, pero no lo actualicen más no actualicen más sus equipos, si quieren Jailbeck, por favor ¿cree que haya mejores tweaks? cuando haya Jailbeck han salido tweaks muy buenos ahora muy buenos profe, en serio, investigado mucho incluso la manzana mordida, el review MacBook Air no tiene ventilador, en serio bueno el rendimiento, por eso es más barata pero que tanto voy a hacer Johnny, eso es lo siguiente porque yo no veo gente que anden con MacBook Air que los tengan quemados que tuvieron que comprarse otro computador o sea, toda gente que está con un MacBook Air no tiene ningún problema entonces, ¿qué vas a hacer? es que no puedo editar videos en la MacBook Air seguro, se pueden editar videos si cuando hablamos de que el rendimiento y la temperatura estamos hablando de que la máquina la está ahí, pero destruyendo porque, no sé, pues no está ocupando Final Cut, o sea, Final Cut no te va a calentar el dispositivo al punto de que no sé, porque lo vayas a perder no, no, no ¿de acuerdo? entonces tengo que pensar, ¿qué voy a hacer con el computador? ¿qué tanto voy a hacer? Fernando tiene una MacBook Air M1 pregúntale a él cómo le anda entonces ahí tiene ya una experiencia más cercana SuperSolid, cuando salga FU15, yo cambié la Baseband y se rompe el Face ID, se actualizamos no creo que vaya a pasar TheLionGaming, profe, ¿me puedo comunicar con ustedes? quiero llamarlo para conocerlo escríbeme por Twitter Z, dice profe, estoy en 14.2 en iPhone 12 mini, ¿es recomendable subir? no, no, pero si lo puse acá ayer es 14 ayer es 14 no subir no subir y si está ahí en Chile y está ahí vendiendo tu dispositivo me avisa ahí ¿de acuerdo? así que eso fue mi gente nos vamos despidiendo entonces ya llegamos a la hora gracias a todos por estar acá tengo que ayudar el podcast y eso ya pues ¿qué es lo que dice Luis? mi, solo que estoy en 14.8 con un iPhone 11 pero disfrutando mi hielo es bacán pero no consigo ningún tweet que me funcione con las aplicaciones bancarias hay que ponerse a probar yo tengo una lista de reproducción y lamentablemente no hay un tweet que le haga a todos las aplicaciones hay que ponerse a probar y a probar y a probar ¿ya? solo pensé que usted su debería expresar a su canal y estar en rendimiento sí y lo más probable yo ni que me vaya también por un MacBook Pro también ¿y por qué sería? por batería por eso ahí sí hay una diferencia pero en cuanto a procesador RAM y estado sólido son iguales tienen el mismo M1 entonces no se ve una diferencia traen la misma RAM el mismo estado sólido entonces pero la batería sin duda es la diferencia ¿ya? pero por eso si yo no voy a ocupar tanta batería si es esto MacBook Air es para ti pues yo trabajo todos los días con el computador tengo que ir al colegio a la escuela con el computador entonces por eso ¿ya? ya pues mi gente gracias a todos por estar acá me voy a editar ahora el podcast gracias a todos se les quiere mucho gracias por su apoyo que pasen una linda tarde el podcast está grabado está muy bueno no se lo pierdan así que sería todo por esta ocasión se despide el sorteo el sorteo el sorteo el sorteo si nunca han ganado bueno vayan a la clase de la descripción sigan los requisitos escriben tú yo nunca he ganado yo tengo un registro de todos los que han ganado entonces no me digan que yo gané que no han ganado cuando sí ganaron ¿ya? lo tengo a todos registrado así que vean eso y para que se lo ganan ¿ya? ya pues sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile nos vemos mañana con el podcast y también con más videos la próxima semana chau chau